Ebrío de trementina y largos besos Estival el velero de las rosas dirijo torcido hacia la muerte del delgado día Cimentado en el sólido frenesí marino Aguas arriba en medio de las olas externas Tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos como un pez infinitamente Pegado a mi alma, oh rápido y lento en la energía su celeste